Hola a todos, bienvenidos a este nuevo semestre de agosto 2013. Por aquí en las redes sociales los vamos a estar encontrando, como todos ustedes saben, yo soy el Dr. X. Bien, estoy estrenando mi cuenta de Vimeo, que no sé si sea buena adición o no a las redes sociales. Me pueden encontrar, ya saben, en Facebook y en Twitter. Como director de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas del Campus Puebla, me gusta estar en contacto con todos ustedes. Así que si ustedes conocen a alguien que sea de nuevo ingreso a la escuela, por favor díganle que ya se tardó en seguirme. Y es momento de que se esté en contacto con todo lo que estamos haciendo aquí en la escuela. Yo quisiera decirle a los de nuevo ingreso, de los que apenas me están empezando a seguir, que es importante que se dediquen a hacer tareas, a participar en clase, a todo lo que implica empezar con todo desde el inicio. El TEC es así, el semestre de una vez que empieza, no termina hasta que se presente el examen final y cada vez se pone más intenso a medida que nos acercamos hacia el final. Entonces yo no quiero que se metan en problemas los que les gusta dejarlo todo al último. Así que echarle muchas ganas este semestre. Como podrán haber visto ya en sus salones, tenemos nuevo mobiliario, es parte de nuestro nuevo modelo educativo. Aprovechenlo, saquémosle jugo. Tanto alumnos como profesores estamos todos así ansiosos de probarlo este lunes. Así que a darle con todo. Bien, sin más por el momento yo quiero desearles mucho éxito. Espero que hayan descansado y cargado todas las baterías estas vacaciones, este verano. Y pues a darle, que es mole de olla. Así que un gusto saludarlos por acá. Por aquí nos estaremos viendo en las redes sociales. Que les vaya muy bien este semestre.